...y allí no había máquinas con el cuello, no había nada, todo ahí. Yo me levantaba al amanecer y cogía el aire y estaba todo el día segando. Y yo para segar me ha gustado siempre descalzar. El pedazo que se vea alguna vez y no lo quiero ni creer yo. Y había uno que era todavía pariente mío lejano, que segaba bien y picaba muy bien. Y claro, pues por la mañana estuve un segando y yo me batía con el aire, el cobre, a tal. Y resulta que a la mediodía piqué yo el talle mío. Vamos a pisar. Y después ya me sobraba mucho tiempo para ganarle. Y yo cuando iba cerca le decía, ya voy ahí yo. No a Carlos le decía, ahí voy, que ahora no es la mañana, que es la tarde. Y le daba este voz. Este descalzaba cuando estaba segando y iba cantando, ay mal. Carlos, ahora no es la mañana, que es la tarde. Ahí voy yo, ahí voy yo. A un cuñado de ángel guate. Una vez fui al prado, había andado mucho el viento y que no me cortaba nada. Y yo, ¿qué hago ahora? Voy a pasear y meterle esas vacas. Y yo, pues tengo que ir a picar. Y yo, no, me queda más remedio. Y de 12 años le piqué la primera vez por aquello. Y después cuando venían por la tarde, mi hermano y mi padre le dijeron, no me habéis picado el daño hace una semana. Y, ¿qué has hecho? Pues picarle yo. Y te cortaba más, sí. Pues ya no te le picamos más. Y claro, pues me dijo, dice, no hay otra cosa más que hablar, San Antonio. Yo el mejor del pueblo. ¿Y señor cuñado? Y mi cuñado el segundo. Pero mi padre le dejaba pepín para que me ayudara el cuñado. Y mi padre le dejaba. Pero mi padre le sentó mal, que le dijo que el otro le ganaba. Apostaron y aquel ya le ganó mi padre. Le ganó. Tu cuñado te ganaba. Y entonces aquel ya apostamos y le ganó mi padre. Mi padre le dejaba para que el otro venga a ayudarle. Sí, ayúdame. Sí, pero el daño de abajo de los manzanos y yo mirando, luego le picaba. Y me dice, ¿qué mira ese hombre? Pues cómo se pica el daño. Pues si tú alguna vez cuando le piques, lo haces como yo lo... Haz lo que yo voy a hacer cuando me acaba de picar y ya es que le ha picado un rato bien. Estaba sin afeitar. Y digo, hostia, este se va a afeitar con él, se corta de la cara. Y de los otros que terminé a picar el daño, le he hecho una gota de agua en la batalla. Lo que había picado y hacía como con un nivel sin salirse de allí. Que la batalla. Como 20 veces lo hizo. Antes de los 16 años ya lo hacía yo. Ya le había ganado, no sé cuánto juicio, se la había muerto de la calle porque no le podaba. No le podaba. Y al final, pues ya ganó un día un juicio. Y se presentó aquí antes de amanecer. Llamó a la puerta y salí. Yo digo, ¿qué pasa a estas horas? Y digo, ¿qué pasa Vicente? Digo, aquí vengo. ¿Qué coño? Ya esos cabrones me han jodido. Me han ganado el juicio. Y tengo que podar o cortar el localito. Y me han dicho que el único que es capaz de subir a podar eres tú. Si usted me manda permiso y me manda, yo subo y le puedo. Subí a afilar la hacha donde un tío de la mujer mía y me la afiló bien, pondré el localito y se sacó. Y rápidamente. Aquella mujer no me lo vio agradecido nunca. Mientras vivió. Cada vez que me veía me decía, Dios te tenga la gloria muchos años. Dijo, si tú me das tierra, yo soy de todo el pueblo. Dijo, si tú me das tierra, yo soy de todo el pueblo. Pero no a mí. Ten cuidado que a la punta se le aclara hoy. Bueno. Igualito. Contar alguna mentira, porque a mí me contó cientos, porque yo estaba vecino. Y a... Tienes que afilar una hacha donde Arturo. Bajaba a jugar a la barraja, pon la noche a casa donde Arturo. Y una vez me dice que él era de Buriezo. Que allá en Buriezo que tenía una higuera, que daba unos higos sabrosos, buenísimos. Te pongo una chiqueta, está temblando yo. Bueno, que estaba llena de higos y dice, no. Se lo le está temblando. Se los comió en todos los pasos. No, esto hay que poner remedio. ¿No te pongo la chiqueta? Dije que fue a la farmacia y compró cuatro kilos de un banco de pegamento. Y que lo entró todo. Y que el otro día no se veía desde casa, se asomó al alto. Hizo así y que marcharon con la lluvia de los fajas. Y a mí me apreciaba mucho porque le escuchaba. Tenías que ponerte la sancera. Llegamos al pelado, porque yo no tenía pelo ni cejas ni pestañas. Y un día pues, el padre Díaz le empicaba la vaca. Y sin que llevaba casi las bravas. Le pegó a mis padres una vaca en la collada. Y claro, mi padre irá a pagarle. Y dijo, no, no. Yo a los parientes no les cobro nada. Lo que pasa es que... No, en ese caso, que vaya el chico por mí a ayudar a los cejas un día para ayer. Yo voy para allá y me dice Celio. Le fuimos al Prado y dice Celio. Manolo, una cosa te voy a decir. El que me gane a mí tiene que ser superior a mí. Porque yo soy muy bueno en un cejando. Claro, si no, no te gana. Llegamos cejando y había una pared de un chabajo. Llegamos a un tiempo, pegamos a la pared con los tallos a un tiempo. Movimos para arriba y dice. Manolo, entra adelante que me cortas las dos piernas. Y el otro tiene que ser la vela mano. Uno se está tarde. Yo otro hermano que tenía, dijo yo, el último. ¿Y Celio Santiago? Llegó con Julio Santiago. Bien, también la piedra. ¿Y sabe lo que hace? Y saber qué talle tienes y cómo lo tienes. Bien preparado, bien puesto. Mi padre. Con cualquier asiergas. Yo soy al desbañar, había en la vida unos cuantos nuevos. Mangué uno y con aquel. Y Benito llegó allá y en las primeras de allá le cascó. Joder, pues. Y es el que pico bastante bien. Y dice, mi padre ya entiende. Más que yo. Y esta que no se mueva mucho porque entonces tengo otra mejor que esta. Esta tiene, ¿no sabes? El agua tiene. Pero no puede bajar, no puede bajar. No puede salir de la casa, ¿sabes? ¡Gracias! ¡Gracias!